¿Qué es la boleta? ¿Qué es la boleta? Hoy se puede ver en nuestra sede o cuando recorremos con el patito las calles que no hay estructuras que no se puedan romper. Cuando hay pasión, cuando hay convicción, cuando hay coherencia y cuando hay ganas, la gente se suma. Y por sobre todas las cosas, cuando hay coherencia y ganas de hacer bien las cosas. Y por eso, invitamos a todos los esquineses que nos acompañen en este sueño hermoso. Que nosotros, los jóvenes, como dijo el padre, como dijo por ahí el papa, los jóvenes son el futuro. Queremos un nuevo cambio para la ciudadanía de esquina. Y en eso prometemos poner toda nuestra fuerza y trabajar el día 15 de septiembre para la ciudadanía de esquina, para contribuir al beneficio de los vecinos esquineses. Y por eso, invitamos a todos a este sueño hermoso, a compartir este sueño hermoso que se llama Frente Renovador Esquinense. Estamos contentos por esto del Frente Renovador Esquinense. Estamos trabajando, recibiendo el acompañamiento de mucha gente. Y bueno, nuestras propuestas por ahí, y bueno, nuestra campaña también, es una campaña en donde hablamos de lo nuestro, de lo que queremos para el crecimiento de esquina. Hablamos de las propuestas, hablamos de las cosas que hacen falta para el desarrollo local. Y bueno, por ahí también invitando a los demás candidatos a hacer una campaña sana, una campaña limpia, hablar de las ideas, hablar de lo que queremos para que se desarrolle realmente esquina. Y no tanto confrontando y decirle un no a la violencia y un no a todas estas cuestiones que por ahí vienen pasando en cuanto a lo que sucede con el tema de que rompen a los autos o a la agresión verbal, teniendo en cuenta que detrás de cada grupo familiar, de cada candidato hay un grupo familiar que sufre con esto de la campaña política. Y bueno, invitarlo a los esquineses a que acompañen al Frente Renovador Esquinense, que es un proyecto nuevo, que es un proyecto joven, con mucha fuerza, con muchas ganas de cambiar, con muchas ganas de oxigenar la política local. Muchas gracias. Para esquinas se viene un cambio, es un cambio renovador. El patito chuber, el patito chuber, el patito chuber es el ganador. El patito chuber es el ganador. Para esquinas se viene un cambio, es un cambio renovador. El patito chuber, el patito chuber, el patito chuber es el ganador. El patito chuber es el ganador. Para esquinas se viene un cambio, es un cambio renovador El patito Chuber es el ganador Para esquinas se viene un cambio, es un cambio renovador El patito Chuber es el ganador El patito Chuber es el ganador